Hola Trader, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido excelentes operaciones el día de hoy En este video vamos a hablar del Bitcoin Estoy en gráfico de días, estoy usando la plataforma de MetaTrader 4 Si tú usas alguna plataforma de alguna empresa de criptomonedas Tal vez haya alguna diferencia, pero el contexto en general va a ser el mismo Muy bien, vamos con el análisis Muy bien, Bitcoin en días y vemos lo que ya habíamos trazado con Fibonacci 61.8% ha sido una zona importante de acumulación Después de eso pues ha roto el 50% de Fibonacci Llegando otra vez al 38.2% que ha sido otra zona importante Y ha hecho un mínimo pasando el 38.2% que ha sido aproximadamente 7.300% Que también lo ha tocado anteriores ocasiones, fíjate acá Ahora abierto con un gap, puedes verlo acá Y bueno, particularmente la probabilidad sigue siendo bajista Si el canal bajista no lo ha roto, no ha pasado el 61.8% De pasarlo, la probabilidad es que haga esta acumulación otra vez aquí Entre los 10.200, 10.500 De no ser así Cerraría el gap y volvería al 38.2% Aproximadamente con 8.200, 8.500 Pasando los 7.300 Que es el punto mínimo de esos tres puntos que estamos viendo acá Y ya estaríamos hablando de precios de 6.000 Porque como también ya lo habíamos dicho Hay un gap acá en este punto, ¿no? Que no lo ha cerrado Que es aproximadamente Perdón, perdón, el gap es este Que aproximadamente es 6.200 Y de seguir bajando llegaría pues hasta Bueno, no quiero decir 4.000 para no asustar a nadie Pero dejémoslo en 6.000, ¿ok? 6.000 Que viene a ser también el 23.6 de Fibonacci De ahí ya trazaríamos otros rangos Pero En mi opinión la probabilidad sigue siendo bajista Probabilidad bajista para el Bitcoin Pero, como siempre No me creas Haz tu propio análisis Y coméntame ¿Cuál va a ser tu operativa con el Bitcoin? Recuerda Cualquier duda Debajo del video ¡Gol! Gracias.